La pone Dani Raba por delante para Miguel de la Fuente, corre a Medellafuente, está, 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 olorazo, goooooool, Miguel! Balón a la carrera nuevamente para Gabri Martínez, que levanta cabeza, puede buscar el centro con la pierna izquierda, balón que va al segundo palo, Ilias, golazo, goooooool, 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 goooooool. Ai Ahí acaba el centro, la pone Reina, balón, buenísimo el remate. A llegar al segundo palo, Martón atrás, Ilias. ¡Gols! Goooooool, goooooool. Goooooool, goooool, soy Ilias, goooooool. Este es Ilias, van a correr para Gabri Martínez, le persigue como puede Lanchi, también Lekovic, sigue ahora Gabri que se quiere ir de los dos, lo hace Gabri, sigue Gabri, golazo! Gool! 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 Quentin en largo, buen balón, el control con el pecho de Jair, el control, otro más, la dejada de Arboleón, que parada, golazo! Gool! Gool! Estoico Bautista, el golpeo! Gool! Gool! Mateus Pereira, envío en largo, la pelea de Jo Bautista que le gana la partida a Jair, el centro, gol con el pecho! Gool! Gool! Goool! Gool! Block, por favor Gool! Gool! Goole! La conducción en velocidad, el centro va al segundo palo, el control de Eber, la pide Atrás de Josep Señer, corte de Eber, está muy escorado, el remate… ¡Gol! 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 ¡Cuidado con el error de Manzanara! ¡La puede tener el delche Salcedo Junior! ¡Y para adentro! ¡Gol! 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 Con el centro, con la izquierda, Peque, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del Racing! La jugada es ensayada de nuevo, otra vez Pizarra. Vamos a ver ese centro esta vez. ¡Sale bien de nuevo! ¡Sale bien de nuevo! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Álvaro Mantilla para el Racing! El esférico hacia Ekaim va a quedar muerta para el tercero que no ahora sí! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Bueno, desplazamiento interesante, peligro en ese robo mano a mano! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Campo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Del Real Sporting de Gijón, de Miguel Ángel Ramírez... ¡Gooooool! Rompe Gaspar, le va a pegar Gaspar... ¡Gooooool! 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 La larga, segundo palo… De Jonathan Silva. Vaya que va Johnny en el golpeo… Ahí va. Johnny Montier, el centro, el segundo palo… ¡Gol! 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 Jacobo en profundidad, el desmarque de Adai, perseguido por Calero, el reverso del ganés, peligro Chiqui en la frontal, le pega Chiqui… ¡Gol! ¡Gol! Jairo en el desgorde, se escapa, qué buena ruptura frente a Víctor, centro hacia Ortuño, la descarga para el tiro… ¡Gol! Ahora sí. ¡Gol! De Juanjo Narváez para el FC… ¡Gol! 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 ¡Gol!